¡Suscríbete! ¡Muy buenas a todos! Desde JalobisGamerDurdo nos encontramos En un nuevo vídeo Del Star Wars Battlefront Bueno, he empezado a grabar un poco tarde porque me he quedado empanado Mirando la partida, o sea, jugándola Porque estoy aquí Cubierto Y la verdad es que estoy matando un montón Llevo ya seis bajas aquí en un momento Ha empezado la partida hace nada Y este no sé qué hace de espaldas ¿Qué coño hace? La gente está muy mal, tío ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh! Granada de dióxido yo mismo Me cago en la leche Bueno, os habéis perdido ¡Qué pena! Una masacre que estaba haciendo ahí Vale, mi compañero está esperando a que yo nazca también No, tiene la TST, vale Vamos a tirar granada de dióxido por ahí Vale, está muerto Por aquí puede venir gente Pero no, no, no hay Vale, se está muerto Oh, shit Vine héroe Vine héroe Vale Hay que tener cuidado Porque viene héroe Nos centramos en el héroe Y luego Pasan todos los por aquí Pues todos los enemigos Vale, se va a morir Me quiten disparar Vale, nada Estoy intentando aguantar este punto Porque Eh... Vienen un montón de malos Y no... Vale, bien Ese está muerto ya Ese también Vale Hemos defendido Muy bien Ah, que pena Hemos defendido Muy bien el punto Los dos compañeros Que estaban conmigo No sé si eran dos o tres Y... Y yo Que el compañero Que ha saltado Con el jetpack Que ha rodeado Al de la torreta Lo ha hecho Muy, muy bien Así que nada Eh... Bravo por ellos Porque vamos Lo hemos hecho Bravo por nosotros Mejor dicho Porque lo hemos hecho Muy bien ahí Defendiendo el punto Eso sí El héroe no le hemos matado Porque como digo Si nos centramos Todos en el héroe Todos a por el mismo personaje Eh... Empiezan a pasar Todos los... Todos los... Todos los... Eh... Lo diré Los rebeldes Por el... Uh... Vale Eh... Nos centramos todos En el mismo personaje Y acaban pasando Por el principio De la cueva Y eso es lo que Justo no queremos Vamos a... A masacrar Estos de aquí Ah, que putada No sé cómo No sé cómo Pero me está saliendo Un partidaza Una partidaza Y no sé Vale, voy al revés Es para allá, ¿no? Sí, me parece que sí Vamos para allá A conquistar el último punto Para ser maestro de supremacía Estamos haciendo una... Vale, me encanta Está haciendo una partida Va a ser una parte muy corta O eso parece Porque todavía queda Y naceré Y moriré Vale, no, no No muerto, vale Vale, voy al revés Tío Vale, nos están quitando Este punto Nada, desde aquí Con este arma Es muy complicado Ah, no puedo acercarme Tío, me matan Si me acerco Me matan con este arma Vale, estoy ciego O sea, me están disparando Y ni me entero De dónde me están disparando Eso es lo que tiene Estar tanto tiempo Es en jugar Que hasta que no Eches un par de horas mínimo No vuelves a estar A tope Con el juego Vale, por ahí viene mazo Un montón de malos Vamos a dispararles Y a tirar la granada de Dioxys Vale ¡No! Maldito Han Solo Tío No puedes ir Bueno Vamos a por El punto de los otros Que yo creo que se puede conquistar Vale Hay un pibe Escondido en la roca Voy a ver si consigo A instante que me mate Vamos 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 Me he quedado Atascado con un hombre Tío Vamos 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 Estoy atascado en la roca Vamos a poner La torreta aquí Vamos Buf Vamos a tirar por ahí La granada de Dioxys Vale Este ha cogido mi torreta No me da igual No se puede entrar ahora mismo No se puede entrar Estoy intentando A ver si puedo entrar Pero no Porque mira Es que hay 500 aquí No se puede entrar Sería la leche Un Un implosionador Un ataque de estos De aire Que siempre se me olvida Su nombre Vale Nos están tomando Un punto de control Eh Off Vale Me va a matar Pero yo le mato también Uh No me ha matado Le digo que se me cargue Porque hay un montón de gente Buf Ahí voy a hacer daño O sea A lo mejor no me mato a nadie Pero si voy a hacer daño Vale Bien He matado dos de golpe Perfecto Voy a morir Porque tengo 7 de vida Vamos Vamos Fuera 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 Bien 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 Vale Estamos presionando bien Estamos presionando muy bien Todos No tengo granada Y a esa de ahí No le podemos matar Creo O si 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 Le hemos asustado Vale Se ha ido Se va Vale No tengo granada todavía Se me está cargando Ahora No se si se va a llegar No No va a llegar Me cago en la leche Que mal La he tirado Vamos a ver si podemos entrar ahora Vamos 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 Venga Vamos a entrar A conquistarlo Bien Bien Vamos 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 Que lo conquistamos Joder Mierda Granada de dios Es que me tira a mi mismo Si señor Si señor Victoria Victoria Dios Que partidaza Si señor Pues nada Chicos Espero que se haya gustado Esta partidaza Me ha encantado De verdad Me ha encantado Si esa semanita arriba Like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós